Danonino presenta el show de Beli y Beto. La consentida de nuestro público, mamá postiza de una familia de lo más peculiar, creadora y cocinera de las empanadas más ricas y golosas de la región. La voz, la presencia de Beli. Bailen todo el resto colombiano, 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 Colombia quiero bailar pero Beli me dice que yo no me sé ni peinar Así que tengo que aprender a arreglarme y a peinarme Ponerme guapo para que Beli me dé permiso de ir a bailar Tienes que bañarte, tienes que vestirte, te tienes que arreglar si quieres ir a divertirte Sí, yo me baño, me visto, me peino, me alisto y listo Colombia quieres bailar pero la tarea primero tú tienes que terminar Así que tienes que hacer lo que te encargaron en la escuela para que el año no vayas a reprobar Tengo que hacer mi tarea para que me vaya muy bien a la escuela Tienes que bañarte, tienes que vestirte, te tienes que arreglar si quieres ir a divertirte Y es tu tarea Baila el sol, el viento colombiano Baila el sol, el viento colombiano Baila el sol, el viento colombiano Ahora sí Beli, todos los tíos con las manos pa' arriba Con el viento colombiano Arriba, abajo, a un lado, atrás, desde abajo, pa' arriba El viento te pone a bailar Colombia quieres bailar pero la tarea primero tú tienes que terminar Así que tienes que hacer lo que te encargaron en la escuela para que el año no vayas a reprobar Tengo que hacer mi tarea para que me vaya muy bien a la escuela Tienes que bañarte, tienes que vestirte, te tienes que arreglar si quieres ir a divertirte Y es tu tarea Y es tu tarea Baila el sol, el viento colombiano Baila el sol, el viento colombiano Baila el sol, el viento colombiano ¿Me quieres explicar por qué no bailaste? Porque no quiero Beto, los niños no tienen la culpa de que tú estés enojado Y luego yo tengo la culpa de estar enojado, a mí me gusta estar enojado A mí me encanta estar en este estado de ánimo enojado siempre Pues es tu problema, no el mío, oye ¿Y los niños tampoco tienen la culpa? A ver, ¿por qué estás enojado? Desde que llegó de la escuela, viene de un humor, gritón, respondón, bueno, está grosero Yo no sé qué le pasó a la escuela O sea, aquí soy yo y el que quiera que me aguante y el niño que no pudo Pues no, fíjate, nosotros no te vamos a estar aguantando así ni los niños de casa Yo soy yo y el campanero, soy de la costa norte de Colombia Vamos a agarrar la clavequilla ¡Cumbia! ¡Cumbia! Con la pala ¡Columbiana! Salpeamos Afinamos ¡Columbiana! ¡Columbiana! ¡Qué le hecho, cálmate! Ven, Peppo, ven a bailar acá ¿Por qué me empujas? No te hagas hasta ese cuerpo chiflado Y yo ni la de toños que no nalas Pues ya sé que no les asocien nada ¿Quién sabe qué tal? Yo estoy salciendo Lo estoy salciendo Que viene todo amargoso Yo estoy salciendo A ver, vamos a seguir bailando con Peppo Eh, eh, salteamos Salteamos, salteamos Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente ¿Qué pasa? Estoy en el chapato Ven para acá Alberto Treviño Muy le vuelco Vente chiquito Síguele bailando mi niño Ya de acá está levantando los zapatos de todo Grocero, dame los zapatos Por eso nadie lo quiere por ciflaro Ándale, vamos a seguir bailando Ya no le hagas caso, ignóralo, ignóralo Música, música, para que baile Fíjense bien, ponga atención Agarramos la caletilla Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Le echamos la piedra La pala Nos llevamos la caletilla Y salteamos Me tiró la caletilla Recógela Recóra, ven y yo te ayudo Ven, recoge Ven, síguele, síguele Vamos a recogerla ¿Qué me tiró esto? La pala La pala La pala ¡Umbia! ¡Umbia! ¡Columbiana! Vamos a llevarle la caletilla Salteamos Música, la pala ¡Otra vez, Beto! Vamos a recogerlo otra vez ¡Una, dos, tres! ¡Oh, música, música! ¡Belly! ¡Belly, pon atención! ¡Estábamos salteando! ¡No, porque Beto se tiró la tierra! ¡Me notan bien! ¡A ver! Ahora sí, haz la carretilla para atrás ¡Y ahora sí, salteamos! ¡Salteamos! ¡Hasta para atrás, Pepo! ¡Venga, me ponte ahí cerquita porque no me ojo! ¡Anda, galera! ¡Eh! Afinamos, afinamos ¡Vueltas las manos! ¡Ahí está todo tu mugrero! Oigan, ¿qué le pasa, Beto? ¿Qué le pasa a la escuela que era tan amargosa? Lo que pasa es que como ya nadie le habla ¡Nadie le habla! No, por eso quiere llamar la atención ¿Y por qué, Miguelita? Porque nadie lo quiere, Beli Porque siempre quiere andar haciendo bromas pesadas Y luego cuando nosotros le demos algo a él No se aguanta ¡Ándale! Con razón Entonces los niños de la escuela le hicieron la ley del hielo ¡Claro! Y ahora nadie amargosa aquí ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Y se está desquitando con Pepo ¿Lo hubieras visto? Con Pepo ¿Sí? Pepo Si Beto te hace algo, inmediatamente me dices, ¿eh? Porque no voy a permitir que esté haciéndote cosas No, te lo prometo que te digo Pero es que, ¿sabes qué? En la escuela me quitó los taquitos de frijolitos de harina que me echaste ¿Te quitó los tacos? ¿Pero si a él también le puse ocho tacos? Me los quitó y se los regaló ¿A quién? Se los echó a un pelo que estaba ahí ¡Pepa! ¡Le estás pegando a tu hermano! Vente, chiquito ¡Ay, pobrecita, mi niño! Me pegó en la cara En la mera chata, miras Pobrecito ¡Pobrecito! Vente ¡No, me... ¡Compe! ¡Oye, Beto, me pegaste! ¿Qué? Pues no te atravieses mi camino, quítate Pues más bien tú, no te metas con nosotros Compe ¡Ay, te cuento la nueva! ¿Qué? Que Perrón ya no quiere que Beto sea su dueño ¿En serio, Perrón? Pues sí, pues ¿con quién va a querer que Beto sea su dueño Y si ni lo baña, ni le da de comer, ni nada? ¡Con perm... ¡Pegaste! ¡Otra vez! ¡Con permiso, camarógrafo! ¡Con permiso!